Música De mi cupulgue junto a la roca yo vi moldear Con rudas manos a mi abuelita para el de Chaguay Muy dulcemente talló la plata con ilusión Que cuando joven lucía hermosa en un cepilón Música Son mi Chaguay, son mi Chaguay, son mi Chaguay Que bellos son, son mi Chaguay Lo uso mi abuela, lo uso mi hermana, son mi Chaguay Con mucho amor, son mi Chaguay Música Música